se comienza el año con actividades en la localidad de colonia aldao con talleres culturales 2023 atención a todos los interesados a participar en canto guitarra ukelele teclado inglés francés tejido macramé o bordado también danzas folclóricas y coro estas clases van a comenzar en el mes de abril ya están las inscripciones abiertas son una cuota mensual de mil pesos y precio especial a grupo familiar por consultas llegarse a la comuna de colonia aldao a la línea de teléfono fijo 497 040 interno 16 2 2 2 3